al diputado federal de Morena, Hamlet Almaguer, a quien le pregunto con qué estómago aguantan esto. Hablando de hipocresía, Margarita Zavala, me tiro por la ventana, Hamlet. Mando un abrazo, muchas gracias por tu paciencia. Buenas tardes, Vicente. Estaba escuchando con muchísima atención a Manuel y a Ricardo los apuntes que hacía Ricardo sobre el movimiento desde el extranjero me parecen muy interesantes. Te rogaría que en alguna oportunidad podamos establecer el vínculo porque vamos a entrar a la discusión de la reforma electoral pronto y el voto desde el extranjero es uno de los pilares de esta reforma de gran calado y tendremos que establecer las bases. Y los apuntes de Manuel también son importantes porque nos hacen reflexionar sobre si estamos haciendo o no lo suficiente desde la Cámara para defender al movimiento y reiterar nuestro compromiso con el presidente de la República, refrendarlo y vamos a trabajar con todo por profundizar la transformación. Comentar ya sobre el punto de las expresiones de Margarita, que esto es una reacción a tres o cuatro discursos de compañeros en los que dejamos muy claro cuál era la situación con la derecha y que no estaban dispuestos ellos a renunciar a un solo centavo para retribuir o apoyar al pueblo de México en situaciones complicadas. El artículo 41 constitucional dice que los partidos políticos son entidades de interés público y esto significa no solamente que debemos de recibir como militantes o miembros de partido o como actores dentro de los partidos políticos, pues los beneficios del voto. Tú sabes que las prerrogativas, la asignación de recursos a los partidos, se calcula una parte pequeña de manera proporcional entre todos los institutos y la mayoría de los recursos viene de manera proporcional a los votos que cada instituto político recibió. Entonces, Morena recibe el apoyo popular, recibe una votación multitudinaria en 2018 y también en 2021 que nos permite refrendar la mayoría. Para el año anterior había 1.600 millones de pesos destinados para Morena, en un año en el que se disputaban además 15 gubernaturas. Y Morena solamente se gasta 800 millones de pesos y los otros 800 quedan disponibles y empieza un largo peregrinar encabezado por Mario Delgado y otros actores dentro de nuestro instituto, la representación ante el INE y la batalla que hemos dado en los últimos meses para poder devolver esos recursos y destinarlos a la compra de vacunas. Entonces, en este discurso de Margarita Zavala, pues cómo puede hablar de hipocresía y cómo puede hablar de conflicto de interés si su esposo es consejero de empresas privadas que están en el sector de la energía, todavía acaba de presumir un nuevo nombramiento de una corporación privada internacional, si su sobrino es el secretario general de acuerdos de movimiento ciudadano, si tienen intereses de todo tipo en las industrias privadas, situaciones inconfesables, además montón de servidores públicos de su sexenio que están sujetos a proceso y en la cárcel por situaciones de corrupción y colusión y ahora quieren venir a darse baños de pureza y hablar como si tuvieran cara para hacer ese tipo de manifestaciones, pero además dejar muy claro, y esto es muy importante, no hay conflicto de interés en el caso del hijo del presidente de la república, no hay una situación de corrupción, no han comprobado nada y se va a investigar, como ya lo señaló el presidente, y desde aquí en este espacio también refrendar ese apoyo y agradecerle a los hijos del presidente por aguantar, por aguantar, por aguantar. Hamlet... Hamlet...